Otro buen cojo A eso te vas ¡Qué clase que tiene! ¡Fuera de aplauso, hombre! ¡Aquí está! ¡Mira el pelo! ¡Ahí está el pelo! ¡Bien! 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 ¡Fuera de aplauso, cabrón! ¡Bien! 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 ¡Ahí te va el toro! ¡Bien! 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 ¡Fuera de aplauso! ¡El último en el trato! ¡Bien! ¡Fuera de aplauso! ¡Bien! ¡Ahí te va el toro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Ahí está Hugo! ¡Bien Hugo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!